Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LOL En este caso estamos con John Que dijo que iba a grabar Que va con Kaisa Y con Peri que va con Darius Saluden chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Chavales, correcto Tenemos a un Atrox Con Bronce Y a un Kain contra Bots Porque es la primera vez con Peri De esta cuenta En esta pinche ¿Es tu primera vez con Darius? No, chavales muchísimo con él Estuve jugando más Pero en Latinoamérica del Sur estuve jugando Les voy a comentar una cosita chicos Kaisa ya sé que es uno de los personajes que salió últimos del juego Pero John tenía tanto dinero ahorrado en su cuenta por accidente Que no lo sabía usar Que ese terminó comprando a Kaisa Es que es especial Muy inteligente Es que si no me explican cómo va eso ¿Qué quieren que haga? Bueno Pero eso en serio no lo sabes Yo lo sabía antes que lo mamá me lo explicara Ah, por cierto John, recuerda que va a su port Tu trabajo es ayudar a Peri en su combate desde atrás ¿Vale? Yo voy en mí Vos lo que tendrías que hacer son estar siempre atrás mío No, no Te tiene que ayudar Cuidándote el culete Vení Y chupame el Vale, me parece Si me elegís mal la runa Que no parezca Bueno, pero vamos contra bots No va a ser tan duro Va a ser easy peasy Ani va a ser Ani o Ani o Miss Porque Trump Si, van a ir ¿Cuánto te apuesto? Porque van a ir los dos Van a ir los dos No, puede ser que sea Renekton y a mí me toque con Ani Porque Ani también hace las veces de mid Che, ¿a quién le falta cargar? ¿A nadie, no? Ah, no a nadie No, le faltaba Atrox Hace un ratito le llegó Bueno Que lindo, ¿no? No, Ani con el Atrox Completan Para mí, que Ani tiene ojos verdes Igual que Miss Fortune Si Y las dos son pelirrojas Saben que yo No, yo no digo nada Yo tenía Y Trundle también es pelirroja No Pero yo tenía Yo tenía La ilusión Antes de leer la historia Y antes de verme el trailer Del personaje Que Ani era la hija de Miss Fortune Ay, Dios mío ¿Cómo va a ser eso? Es la peor La peor comparación Que he visto en mi vida Eso Eso saben cómo pasó Es que yo jugaba a esto Hace mucho tiempo Al LOL Hace bastante tiempo Y Miraba muchas novelas En plan Con las viejas de mi familia Y Estaba tan tirado Por las novelas Que cuando me senté A jugar al LOL Empecé a hacerme Mis propias historias Che, macho Esto empieza O No sé ¿Ago está pasando? Como que Alguien no le carga Por si acaso Vamos a ver ¿Qué está pasando? Creo que A Atrox se le fue Por eso Ah, no Ahí está Sí, un invocador Abandonado La partida ¿Quién es? Boba no tiene nada No tiene nada que ver Con nosotros ¿Quién es Boba? No sé Yo estoy acá Espera un minuto Eh, ahí Vale Esto por acá Vale Ustedes vayan A donde tienen que ir ¿Boba quién es? Ah, Boba Boba es el El Atrox Recuerden Los dos de comprarse Eh Ya compré Eso rato Vale Les deseo Yo no había comprado Les deseo La mayor de las suertes Voy detrás Peri Tranqui 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 Vente acá Chicos Hola Qué linda Que es la Kai'Sa A ver Denle al Control Y 1 Y 2 Y 3 Medio separaditos A ver Qué es lo que hacen Sus personajes ¿Saco una rana? ¿En serio? ¡Hala! ¡Au! Control 2 Hola Hola Ma Si tu personaje Va a salir de la pantalla Me va a comer a todo Eh, me mantengo la chita Taca, 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 taca. Oye puta máquina. Si vamos a atacar y va a estar haciendo el tonto. Si, yo esta en los mini. No esta en akalip. Yo estoy backlash, no. Si, tranquilo, yo estoy haciendo un proté. Ahora sigamos. ¿Tu estas grabando, John? Claro que si, compañero. Ay no mames si, Miss Fortune vino. Que te dije yo. Yo no puedo. Tú atacas a Miss Fortune, ¿ok? Dale, dale. Porque tú tienes el Larga desde más lejos. Uy, no mames. Que venga... Uy, uy, uy. Túdete, túdete, bro. Corre, corre. ¡Corre, que me sacrifico! Che, no es necesario que... Sí, al pendejo lo iban a matar sin que te dé cuenta. No vayan detrás de las kills. Siempre traten de llegar a 120 minions. Y... Quédense con las kills cuando se vean ya experimentados. No, si yo maté, eso era ya rápido así porque estaba el otro. Estaba... Yo nací poca vida, por eso. Yo nací, que se le estaba bajando la vida, por eso rápidamente. ¡Nadie mata a mi peri, solo yo! Eh, what? ¡Corre! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá con la torre! Oh, Dios mío. Ay, Dios. Y... ¿Por qué dije... Ay, no mames, que están los dos. Ay, no. Es que dejé a nada de vida Miss Fortune. No, se fue, se fue. Vaqueó. Vaqueó Miss Fortune. Y morían. Estaba a tiro de escopitajo, como bien se dice, ¿no? Sí. Vale. Yo ya le estoy dando mi torre. ¡Oh! Qué mierda tiene esta tipa. ¡Ostros! Lo están siguiendo, cobrón. Pues un... ¡Mirá! ¡Pupitar! Que es un Pokémon, por cierto. El otro día me vi... Un Pupitar. Y un Larvitar. El Larvitar... Me dieron ganas de jugar Pokémon. El Larvitar, Pupitar y... Granitar. Eso. Vení, 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 vení. Son, 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 son. Eh. Vení, son, son. Cuidado, cuidado con Miss Fortune. Miss Fortune viene contra mí. Dispar. Pero le pega. Gracias. Bueno, por lo menos sé que les está yendo bien, ¿no? Eh, no. Sí, sí. Te he encontrado. Vale. Bueno, yo he visto peores partidos. ¿Qué es? Eh... Son, son, son. Matalo, matalo. Son, son, son. 15 minutos. Espalda, son, son. Espalda, espalda. Son, son. Está lindo porque la Kaisa más o menos hace su trabajo sola. Y... Ah, en esta partida como los minions... Y nos falta un jugador y los minions van por... Por coso, pueden ir a hacerse algún bicho de junglas y ven que pueden... Yo me voy a ir a... Eh, mira la moj... Yo en la partida que nos echamos... Primero, aprendí que los minions pueden hacer grandes cosas solos. Sí. Y por eso, tienes que dejarlo. Espera, espera. Escucha esto. Eh, los minions... Se tiraron todas las torretas de John... Solo. Y no... No te tuvieron un momento. Ay, no, 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 no. Joder. El pobre John, ya era nivel 10 y no podía hacer nada. Lo tendría que haber grabado. Sí. Ay, no, ¿por qué no lo grabás, men? Lo tendría que haber grabado porque... Es que estábamos practicando. Nosotros estábamos tonteando en jungla. Yo le estaba explicando que eran todos los bichos de jungla. Y él estaba como... Lo dejé a poca vida en un momento, pero no me esperaba que los minions lo fueran a matar así. Y después cuando me di cuenta de la cantidad de minions que eran... Ya era demasiado... John, 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 John. John, 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 John. Eh, retrocede un poquito. Retrocede un poquito porque te van a robar con los minions. Bien. Agarra esa habilidad de minions y voy contra él. Contra mi Fortune que es nivel 3 y te puede... Lo puedes matar. Sí, sí, lo puedes matar. Ay, no, corre, corre, corre. Te saca bastante, te saca bastante. Voy, voy. Uy, Dios mío. Yo vi a John ahí en la... John, corre. Corre, John. John, John. John, no te... No, no la hagas. Tiene John. Baquea, baquea, John, baquea, John. ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡ Bogot ¡Guarda! ¡Que no te make Nunu! ¡Creo que esta vez no voy a proteger a John! Prefiero... Ir a mi estilo. Saben que tiene que ser a la inversa, ¿no? Es que a Sean lo están cargando rápido Eh... ¿Viene Sean? Voy a estar tranquilo Estaba diciendo... Iba a decir, ven Sean y estaba tranquilo, no lo había visto, estaba mirando el mapa Vale Viene el bote ese pinche mono Es que está chitado Si sabes usarlo, está chitado Cualquiera ¿Qué mono? El monito este ¡Es muerto! En realidad, no es el de arriba, el niño que está sobre el Yeti A comer por saco Listo, todo el mino muerto Yo te odio, por favor Eh, por favor Fuera, por favor Che, con lo que acabo de comprar, se dio cuenta que sé comprar en LOL Pero... No se haga mucha siluación Vale ¡Muy bien! Che, yo los estoy viendo a ustedes, eh ¡Duro, Kaisa, si la tienes a tiro! ¡Selta nada! Bueno No, no me quiero acercar demasiado a la torre porque sé lo que pasa después Fue muy interesante Hágalo de la mouse Exacto Dale ¡Ya un vaqueo! Dale A ver, niñita Adelante Me gusta Voy a dar tus dulces ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué sonó tan mal eso que acabo de decir, macho? Si, sonó muy mal Si, sonó muy mal Demasiado Si, mucho más de la verdad ¡Ay, mi dedo! Me duele ¿Por qué no avanza mi...? Personaje ¿Por qué no avanza esta...? ¿Abuela? ¿Kaisa murió? No sé, mira Estuve clickeando como 10 veces para salir de ahí Y no se iba No pasa nada, son cosas ¡Ojo! Me vienen... Me vinieron ambos ¿Tienes la ulti ya...? No, yo no Ni tampoco tú la vas a tener, creo Así es la vida Ni tampoco tú la vas a tener No, porque estoy viendo ese nivel No, no, tiene Ellos están un poquito fuertes ¡Ojo! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Uy! ¿Por poco me revientan los picuchillos, macho? Tengo la ulti A la mañana Dije John porfa, y el otro me... ¿No puedo dejarte? No, no, tu tranqui Eh, ¿Puedes matar a vos? No, a los botes digo A los Minions Necesito ya compañero Si que se compraron ustedes por cierto Ahora te lo digo, deja que... No, aquí esta mis fortune Eh, vayan a comprarse otras cosas eh Eh, yo tengo que aguantar un rato Para comprarme algo que necesito Para mejorar la habilidad de... Es que estuve probando mucho contra ellos Mucho Sé que si puedo chetarlo mucho Si, yo tengo una... Una duda bastante importante ¿Por qué el compañero nuestro...? Ah, porque Darius se compró Dos favores Ah... Darius, Darius, Darius Vete, vete, vete John, John, vete, vete Ah, no, 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 no es que ve Era yo Uy, no, no, si yo... Corre, corre No, si tengo la habilidad Estoy tranquilo No quiero perder un compañero Estoy tranquilo que estoy bien Pero perderás la vida Eh... ¿Qué pasó ahí? ¿Están los dos? No, si mi fort me faltaba a muerte Había visto doble Ahora puedo Ahora puedo Ahora tengo que... Necesito 800 mile Voy a matar a unos Minions ¿Cuánto hay? Ay, Dios mío... Tengo la ulti ya cargada ¿Qué hay? Yo no sé si en esta vuelta me podré cargarlo Están los dos En realidad podríamos... Si, podríamos ir contra Cosmo ¿Contra qué? Contra el dragón ¿Cómo es contra el dragón? Una de mierda En el primer dragón Lo hicimos... A nivel 5 John y John En la partida que jugamos recién Pírate, John Pírate, pírate Listo, bro ¿Qué tírate? ¿Qué tírate? ¿Si esto? Eh, ¿va qué hace? Qué interesante lo que hizo mi personaje Eh... ¿Qué estoy haciendo? La D era, macho Ah... Uy, no, no Eh... ¿Más que eso? Si, si... ¿Pero era como un gemido que flipa? Eh... ¿Ustedes saben si pretendía otra cosa? A ver, Annie A ver, Annie ¿Cómo te lo explico? Que aunque tenga poco maná A ti te reviento Che, cómo le... Qué tir le agarre a este personaje No, 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 no ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Quién es este, Play? ¿Paris? ¿Paris? ¿Quién mierda es Pry, tío? Pry ¿Pry? Vale Bueno, esto fue bastante interesante No, mira, mira, mira Espera Dale, pero ve, Fry Bien, bien, bien Popin Está ahí mismo, que mate No, déjalo, déjalo, que se quede un rato Vamos, 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 vamos Se está yendo, se está yendo Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede ¡Vamos! Muy bien, muchachos Wow Chicos, se acaba de sonar el trueno, eh Bueno, 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 bueno Ay, es un bucaque que le acabamos de hacer a este Me acabo de comer la torreta, eh Esta Como que estamos los tres con la torre Quiere regresar, que regresa, que regresa, que quiere más Ah, adiós Venga, 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 venga Bueno, ahí estamos Uff Uy Adiós, torre Vale, subimos de nivel No, déjalo, que ganes No, no, no Ya soy nivel 10 Ah, no soy nivel 9 Voy a baquear ¿Vamos, seguimos avanzando? Sí, 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 tú tranqui, tú tranqui No, 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 a ver, retrocede, retrocede, que venga, que venga lo mío, que venga lo mío Que venga lo mío, primero Que venga, que venga, que venga, que venga Che, eh, el reenecto no está haciendo absolutamente nada Del enemigo, va Eh, voy a comprar esto ¡Uh! Cuidado que venga, regresa, 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 regresa ¿Qué crees que estoy haciendo? Que también, me viene el Sonsons, vende, vende, vende Sonsons, vende, vende, vende El reenecto un cambio de vida Uy ¡Cabron! Bueno Uff Con la última Phex Fortune, Dios mío Eso fue bastante... ¡Wow! Sí, me encanta como... No, el de selva que vino... ¡Voy, genial! Es que el rey necton lo está... Lo está persiguiendo al tipo que lo fue a ayudar a ustedes Sí, era justo un enganche Ahí está, no pasa nada Después de esto, mi... Mi ratón va a terminar con un hoyo adentro Sí, pasa con el LoL Van a tener que acostumbrarse a que se le rompa uno por año A menos que aprendan a mantener apretado en los momentos que hay que mantener apretado Para que el personaje se mueva Joder, la que es montada aquí Ay, perdón, estaba... Acaba, estaba escribiendo, perdón Ay, mis puertos vienen contra mí, no No, tu madre, mis huerto ¿Podré jugar una partida sin siquiera hacerme una kill? Eh, ahora te está haciendo una kill ¿Tienes alguna kill? No, yo no tengo ni kill, ni asistencia, ni muerte Es que esta nena se me va a... Uff, yo va a quebrar, yo va a quebrar Vale Yo me quedo aquí detrás de la torre intentando matar a los minions Oh, yo Tito, 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 Tito Yo ya voy, John Sí, dale A ver, espera un minuto que compro algo que... Adiós a los Minions Vale, vamos a la Q Esto por acá, esto por acá, dispara, 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 dispara Redentiza, vale Está toda la zona limpia de Minions Ya puede pasar jefe Joder Ya ¿Quién lo hizo? Yo Ah No, que no está bien Ah, porque la MOC por eso no tiene kills No, si, y si nunca tuvo ¿La kill cuál era? Que no me acuerdo si está La primera Joder, corre, 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 corre Ya llevo 8 kills, ay no mames Corre, 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 corre El único Ya llevo 8 kills Corre O asistencia O asistencia No, kill boludo La de en medio es una asistencia Ah, de la que te acabo de salvar Ah, no, Caín lleva más No, no, eh, va más el otro John, baquea, baquea, John, 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 baquea No te va a resaltar ¿Qué hace el Renekton aquí? Hola Renekton Me llevo Minions y voy A la mierda Se lo mataron, que raro, eh ¿A quién? Ah, Miss Fortune, eh Venga Compramos esto, lo mejoramos Pues vale Ay, ahora es la pinche Interesante ¡No, no! Ahí vino Annie No, 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 no puedo No, no puedo No Es que se me escapa, macho Siempre estoy muy al borde de la torreta No, no, ahora sí que no puedo ¿Con qué? Voy a intentar, puedo proteger con esto Pero no, no, no voy a... Regresa ¡Vente, porfa! Regresa, regreso, estoy yendo Estoy en camino Segunda Sí, nosotros ya estamos en la base, bro Sí, ya sé Bueno, va a ser como están en la última torreta Nadie hace nada, mi cuart Le hayan cambiado la cosa Me parece que con Peri esto vamos a subir de nivel Ven Renekton Ven chiquito A donde vas, no corras, no corras No, 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 no Yo no quiero que corras, que no corras Que no corras No hace peor, si sigues corriendo, será peor Se ha detenido ¿Vesteros? Ahí tres alrededor de son A ver... yo ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven para allá, ven para acá ¡Hala, morrer, corre, 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 corre! ¡Hala, mierda! No, 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 que venga pa acá Que venga pa' acá Que venga pa' ahí, deja No, 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 no. No, 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 no vengan vete por jugar bastante conmigo y lo que hay que no y los chicos no vuelvo bien no un segundo si se ha dado la que entre entretengan a la gente ahora mismo podria su creación de sonidos es que va a ser el canal que también estoy grabando en lo que me se va a el diosio y se paga el duro completamente gratis grabando la competencia pero que se tiene que tener para arruar si estoy en Twitch y como John Daltónico también yo también estoy en Twitch por si a alguno le interesa denme follow como todos los días y vengan todos mis directos dice la leyenda que si me das follow a mí te consigues una cuenta de Minecraft Premium usen Twitch Prime chicos, Twitch Prime que es gratis Twitch Prime amigo oye como la llevas Piri bastante bien literalmente hay no ahora no la llevo bastante bien necesito que vengas si regreso estoy justo detrás de ti no puedo , no puedo, no puedo me congelaron estoy intentando ir, estoy intentando ir no puedo, no voy a poder, no voy a poder aguanta, 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 aguanta ese loco me salvo, ese loco me salvo Ese tipo me salvó Atenuar Poxaco No Más bien fue al revés Uy el loco me salvó Nadie toca mi peri solo yo Pinche men No si ya sabes que yo soy tuyo Arre puto Arre, corre, corre, corre Corre que la torre te va a disparar Corre, regresa Dispara, regresa No, tu, cobardía Lo que dice mi pinche personaje a la vez Corre, corre, corre Me apareció un oso en la espalda Ah, es de Annie Es el oso de Annie Y Annie está cerca de tu Un oso en toda la espalda, sabes Y es de Annie Annie lo invocó Ah, por cierto Para la gente que esté Viendo el video del canal de la mod Vengan al mío Que van a ver mi perspectiva Van a ver un verdadero pro Haciendo cosas chidas Pero si yo no estoy grabando Calla, calla Van a ver alguien Que si, que si hace Algo por el equipo Que si se esfuerza No como estas simples basuras Que si yo voy mejor que vos Por eso, por eso Tú estás cerca Mío No le hagan caso Avanza, tú Avanza, tú Avanza No puedo Pendejo Espera la minion Estoy llegando Estoy llegando Con los minions Estoy llegando Con refuerzos Tiro y tiro y tiro Como, como caminar Ay, no, no, no Necesito ayuda Necesito ayuda Jooo De una forma Que me vinieron los cuatro Esta Me comentan que te hicieron Un bucaque Jaja Tani, pozo Están los tres Están los tres Ten cuidado Que Mi cuerpo Estoy tranquilo Cuando el cuerpo Ya tienes Equil, cagrón Ay, que mal No puedo Que flipa Ay, yo lo vi Ay Cuando Cuando El muer El Ah Cuando el cuerpo Marca que hay que ir Hay que ir La mano No lleva Ni una Aquí En serio Que me acaban De destrozar Todo el pechito Lo que Lo que voy a hacer Va a ser Voy a ayudarlos En su línea ¿Me parece bien? No Estoy resobrado No, mejor si Vente Porque está Ni No me quiero No quiero Tener a Ni cerca La mano Vamos porque Es nivel 12 Si Y por lo menos Esa parte del video No la aborrece ¿Cuál? ¿Por qué? Es que estuvimos Hablando mucho Oh, mira Es que estábamos Contando historias De una historia Yo le voy a contar Una historia Había un Lamaos Que tenía una colita Me parece que fue el baño Y esa colita Pasó de 0 a 100 En un momento Eh, ¿me ayudas con Renekton? Voy, voy Estoy llegando Tranquilo Tirori, tirori Me está dando un paseo Por las líneas Primero Renekton Tranquilo Tranquilo Ya me lo cargué Tranquilo Ya me también La cargué ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no tengo kills Y voy este nivel Y ustedes Con tantas kills Yo no voy mucho Ay, no, no, no No voy eso No voy eso Que me free Que me congelo No, no No, no No, no No me espares tar No pura Están Ven aquí Ani Ani Ahí está Ahí está Oye No me mato la torreta Yo voy a nueve kills A la torre Adiós, torre Sí son bastantes kills Para estar contra minions Nada Contra minions eso se den ver Eh, las manos Tu mataste Yo estoy haciendo 139 Minions y yo 59 ¿Por qué mataron tan pocos Minions ustedes? Porque yo no me estaba literalmente, estaba acá jugando Estaba perdiendo mucho más Qué otra cosa parece Tienen que tratar de matar Minions cuando... Sí, pero ahora no puedo matarlos literalmente Si estoy en cost Ven aquí, ven aquí, no Uy, uy A ver que puedo mejorar Bueno, de momento no Voy vaqueando Uff Ahí no tendría que estar vaqueando, eh Les voy a avisar Sí, ese está muy mal Sí, ya sabemos Ya no me preocupo por las estupideces que hace la voz No tengo tiempo para jugar Sí, no menos Sí, me encanta porque Cain La tiene clarísima Tan clara Te parece agua 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 y la leche conduce De leche y el vino Que te sabe también Vamos Peri, dale a ese inhibidor Papitas con leche El equipo ha destruido un inhibidor Muy bien Sí, John, ¿sigues vivo? Sí, estoy llegando Estoy llegando que fui a baquear Sigo, sigo Yo también fui al baño Es en plan enclave, ¿no? Muy bien Peri Sí Así se hace Peri Esos son meninos ¿Qué legendas estuvieron contando en el Drashon Estudio? Nada Mitos Mitos que si haces cosas Te... te... te dan cosas buenas ¿A que sí Peri? Sí 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 No ganaste ganas Vamos contra la torre muchachos ¡Ataquen! Listo Así que chicos Espero que les haya gustado mucho esta partida Más que nada era para que practiquen ellos dos Y nos vemos en la siguiente partida para mucho más de LoL Un besazo, un saludo, hasta la próxima, chao, chao Salude Adiós